Yo soy Karen Zulema Como te extraño Yo jamás lograré entender El por qué te burlaste de mí Ya que te amé Más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Yo soy Karen Zulema Yo jamás Lograré entender El por qué te burlaste De mí Ya que te amé Más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte No quiero verte Nunca más Así que vete Así que vete Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Yo soy Karen Zulema Como te extraño Muchísima Yo soy Karen Zulema Ome Gracias.